Por amplia mayoría, la comisión directiva de la Asociación de Empleados Municipales de Artigas le pidió la renuncia a la secretaria general del gremio Fanny Rodríguez. El presidente del sindicato, Edgar Díaz, aspira de ahora en más trabajar en conjunto para mejorar las condiciones laborales de los municipales. La semana pasada fuimos a Baltasar Brun a pedido del compañero Francisco Valves, Paquito, donde se le aceptó la renuncia y a la vez allí en su domicilio, José de Paso, fuimos con el asesor jurídico y el escribano, donde se le acepta la renuncia al compañero y ya de inmediato pudimos notificar, porque estaba presente también el compañero suplente de Francisco, donde de inmediato asume, acepta el desafío y bueno, y a la vez nos trasladamos a la junta a reunirnos donde teníamos uno o dos puntos a tratar, donde allí se trató los dos puntos que le digo, donde después el compañero Agustín Bautista, el tesorero, presenta una moción referente a la secretaria general del sindicato. Así fue, se pasa a votar, se hace una amplia exposición del porqué y bueno, bien, se tomó nota a través del escribano, un certificado notarial, donde por una amplia mayoría, como le dije anteriormente, se votó, se pasó a votar y se ha presentado la renuncia. Ahí se acepta el cambio de la secretaria general. ¿Quién será ahora la secretaria general? La secretaria general, desde ese día, es la compañera Estela Ferreira, que cumplía funciones como vocal. Bueno, es un cambio que pasa la compañera Fanny Rodríguez a vocal y Estela Ferreira como secretaria general del sindicato. De esta forma, bueno, comienza otra etapa dentro del gremio. ¿Cuáles son las principales apuestas luego de este cambio? Exactamente, era lo que queríamos, empezar a trabajar. Para eso fuimos votados. Trabajar en todas las reparticiones con los compañeros en busca de los delegados que nos están pidiendo y poder dialogar en serio con la señora Intendenta, pidiendo siempre, tenemos nuestras inquietudes, que nunca tuvimos problemas con el gobierno en sí. Siempre están abiertas las puertas y por lo tanto, trabajar ahora en conjunto para lo que fuimos votados, ¿no es cierto? Que era para ese fin, trabajar para el compañero municipal. Fanny Rodríguez, ¿no ofreció alguna postura diferente? No sé, no sé, aún no, en la tarde de ayer, dicho sea de paso, porque hoy por la mañana tenemos una reunión de directiva donde la compañera fue llamada varias veces y no pudimos localizarlas. Así también con el compañero de Govensoro se envió un fax donde también fue notificado y también una nota al compañero Doroteo Salgado para que, comunicando y citándolos para la reunión de ahora, dentro de un rato.